¿Por qué el turismo ha sostenido el empleo privado en la provincia de Mendoza y lo ha sostenido en la nación? Con lo cual no hay cómo perderse, hay que seguir en esta misma dirección. El subsecretario relató mejor que nadie todo lo que hemos venido haciendo en estos dos años y 10, 11 meses, casi tres años ya. Y lo hemos venido haciendo de forma conjunta, gobierno nacional, gobierno provincial y con el acompañamiento de casi todos los municipios, en coordinación con municipios que tienen más o menor desarrollo turístico y hemos logrado avances. Pero sabemos y miramos el vaso medio lleno, todo lo que falta por hacer. Desde donde lo mira el ciudadano común, desde donde lo mira un empresario del sector y creemos que podemos hacer más. Creemos, por ejemplo, que podríamos recibir más vuelos en San Rafael si mejoramos el aeropuerto. El aeropuerto tiene una concesión de una empresa a la que se le deben exigir un plan de obras concreto, pero nosotros desde la provincia queremos decirles decirles que vamos a financiar el estudio del proyecto de remodelación del aeropuerto de San Rafael y de remodelación del aeropuerto de Malargue. Nosotros los vamos a financiar. Y una vez que tengamos el proyecto listo, queremos que Aeropuerto 2000 lleve a cabo las tareas de remodelación en el lugar. También debemos decir, lo dijo perfecto el subsecretario que el otro medio vaso lleno es que tenemos un plan de inversión muy detallado de caminos, de caminos rurales que venimos ejecutando, no diciendo, sino ejecutando, de caminos de infraestructura vial, que tenemos una tercerización de nuestra terminal de ómnibus, que estamos conectando al sur con el norte, ingresos por Neuquén en la ruta 40, terminando una parte de la obra, que no se habían hecho en 10 años más que el puente sobre el río Barrancas nada más, en el límite con Neuquén. Y estamos avanzando mucho para que los, entre otros, los turistas, pero todo la Argentina, pueda llegar a Mendoza con mayor facilidad.